No, no, Julián, pero la verdad que tú eres increíble. Mira, apárteme esa guagua, muchacho, y ve y págame la luz, que tanto que te lo dije. Y tú que después, que después, y que... Pero, Julián, dime, te va a complicar. No menos. Con aparecer, tú pagas la luz, la tarjeta, transfieres, igualito como en tu banco. Y todo esto sin fila y sin gastar tu internet. ¡Láganlo para menos! ¡Contacta Solucion y Amaro! ¡Me va a complicar! ¡Me copia! No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí hay uno que también se disfruta la pelota, pero también se disfruta la vida. Porque lo vemos bailando en las calles, lo vemos siempre disfrutando y con una sonrisa, a pesar de las dificultades que pueda traerle a la vida. Recibimos, en este programa, más Roberto, al papá de los muñecos, León de Osoria. ¡Ese sí es bueno! ¡Álvaro! ¡Ese es bueno ese! Bueno, de verdad, mi hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Todo feliz, tranquilo, a decir el mismo cliché de todo el mundo, feliz de estar en este programa. Estaba loco por venir hace mucho. Y también dale el bombo a todos acá. Me encanta la buena vibra que tienen acá, ¿no? Sí, pero por supuesto. León, a propósito de buena vibra, ¿es importante eso para ti en tu entorno, tu equipo de trabajo, tu familia, tus vecinos, tu familia en general de tíos, padres, primos y demás? ¿Tú te mantienes en un ambiente que tenga buena vibra? Es que hay lugares donde, por ejemplo, tú puedes no encontrar una buena vibra y tú tienes que hacer un sondeo y decir, hay que inyectar algo aquí, porque hay lugares donde tú llegas y tú dices, pues me quiero ir. Y tú decides si tú te quedas ahí o tú haces que la gente quiera quedarse ahí. Eres tú el que tiene que tener la vibra adentro. Yo no puedo estar en un tapón y ponerme a discutir, yo prefiero pararme a bailar. A propósito de ese baile que tú haces, yo veo realmente que le cambia el momentico, por lo menos, a las personas que están ahí, le sacas una sonrisa. Hay personas que se están acercando y te dicen, wow, gracias, yo salí con un problema de mi casa y el verte así, con esa energía, me cambió ya el día. De hecho, el último video que subí de eso, yo no estaba ni siquiera en ese mood, pero estaba en un tapóncito de esos villén que se alman en la goma ahí. Parece que va Romeo a tocar ahí. Lo que es de la Bolívar y que llegan hasta allá, está después de eso. Ay, que parece que Romeo va a tocar. Es un concierto de Michael Jackson. Y yo me paré ahí a bailar y se me pegó una señora, una dueña, yo iba pasando por la acera, se bajó a la calle y empezó a bailar conmigo. Y la que iba al lado del carro mío, íbamos hablando después con el mismo tapón y ella después me mandó un mensaje diciéndome, tú no sabes cómo tú me cambiaste el día a mí y por ende a dónde yo iba, porque yo iba a pelear y a discutir para dónde yo iba. Y llegué con otro mood, con alegría. O sea, eso son buenas que tú sin tu quererlo, tú le cambias el ánimo a una gente que tú le hagas el cambio un día, en el día. Ya con eso tú puedes decir que está pago. Comenzaste, León, comenzaste con un personaje muy querido por todos nosotros, que tú has dicho ya muchas veces públicamente que te cambió la vida, que es Ñeñeco. Pero luego de ahí, pues, ha ido desarrollando otros personajes más. ¿Cuáles otros han ido creciendo en la familia de León de Osorio? La familia está grande, el papá de los muñecos es el apodo, precisamente por eso, porque yo no solamente tengo a Ñeñeco, sino que luego de Ñeñeco, creé, mi primer personaje creado de Ñeñeco se llama Chirito. Chirito. Sí, poca gente lo conoce, lo he presentado en algunos shows, pero es un éxito ese programa, porque él es que, 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 y buenísimo, en los show la gente nada más los saco. No digo nada, la gente se explota, pero es por la naturaleza del mismo. ¿Sabes que los manejos con cuidado lo uso en los show nada más abierta al público? Porque, ¿sabes que estamos en un mundo de Ñeñeñería colectiva que fácilmente es la asociación de tartamudos los derechos humanos? hermano pero que actualmente los humoristas llevamos complicada porque porque tú agarras y tú dices ahora mismo tú no sabes que había un pájaro ahí sale la asociación de lgtb a decir que uno está homofóbico etcétera cuando antes es un chiste de borracho y no aparecen diciendo que está hablando de la gente que tiene problemas con alcohol venía a cambiar una gordita porque tú tienes que dejar todo todo lo que tú dices van a decir que tiene que retirar ahora lo que ha hecho es que los shows y uso los personajes que se identifican con lo que pasa actualmente de hecho volviendo a tu pregunta anterior uno de los personajes que usó mucho se llama chiquichá tiene la peculiaridad de que tiene tigraje niñeco tigre pero el tigre niñeco como de la época nosotros de cuando estaban los rojos niñeco es un tigre enamoró y si chiquichá yo no tengo los ojos claritos como jenny pero lo que digo de chiquichá es que lo que ya me estaba agarrando el micrófono Samuel Mata que costumbre chiquichá pero vean que lo que bajale dos oye que Samuel Mata te está diciendo ese es Randy es el pastor de este programa es el pastor de este programa Randy y no eres tú chiquichá a mí me decían ni que que tú te metiste y te dices que uuuh a Cristiano Ibai yo tengo los caminos chiquichá aprendiendo pero el pastor pastor es ese que está aprendiendo aprendiendo ah yo entendí que el diendo uy 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 una pregunta chiquichá quien está más buena Jenny Blanco o Bárbara Plaza que lo que pregúntame en el horto la que yo conozco o el macha y la perguesa oye es que él conoce acuérdate que él es urbano urbano chiquichá 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 no te metas en problemas que macha es menor por favor ey que lo mira uy 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 ey 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 al próximo vídeo musical con el hay que chiquichá oh oh abre cintureo abre cintureo chiquichá es de los pocos que baila porque no todos los urbano bailan no ey si cuando yo le digo a la gente mi catrón mi papá una pregunta el de la batería espérate la batería atiende el de la batería oye que lo que vi si no mi catrón mi papá mi papá mi catrón mi papá mi catrón mi catrón mi papá mi papá mi papá mi papá mi catrón mi catrón mi catrón mi papá mi papá mi papá mi papá con el mi papá, mi papá, mi papá. Mi catrón, mi catrón, mi catrón, mi catrón. Mi papá, mi papá, mi papá. Vamos, 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 vamos. La ventralera luz. Vamos, pero lo tiene los pasitos, lo tiene los pasitos. ¿Quién es su flor y tú? Ya, pues puede entrar ya que me estoy cansando. Sí, chiquichá, chiquichá, poné ese cartón. Ah, usted hay que usarlo parado. Eh, eh, se le caró. No, no, chiquichá, que estamos hablando por Dios. Estamos hablando de tema, eh, que es lo que es, ya tú sabes. Hablamos, chiquichá, hermano. Que llevan a tu iglesia, que yo trago patores también. Sí, te va, te va. León, te batalla. León, en el tiempo de carrera que tienes, ¿cómo ha sido organizar esa relación entre Ñeñeco y León? Paso a explicarlo. A ver. ¿No ha habido guerra de egos entre ustedes? O sea, el que te reconozca por Ñeñeco o que tú quieras que te reconozca solo por León, ¿cómo ha sido eso en el tiempo? ¡Bávaro! Sí, porque no es fácil uno. Lo que a mí me gusta es, lo que a mí me sorprende es que su compañero está aplaudiendo están con la pregunta. Es que, es que, y mira que se puso contento. Yo lo que digo es, señores, esa pregunta siempre me la hacen como, como que están, como que era, como que preguntándole a Laverney por la pitonista. A Juan Castillo por, no, o a Juan Castillo por Laverney, porque... No, digo yo, porque lo que digo es que nos separa, o sea, ahí donde yo me di cuenta y me aplaudo a mí mismo de ver cuán, cuán real es lo que yo puedo lograr en la mente de la gente, de que mi personaje se note tan, tan diferente a lo que yo soy, que quieran preguntarme si ha habido una guerra de egos entre mi personaje, que soy yo mismo, y yo, que soy el creador. Entonces, sí, mucha gente cree que puede ser que yo sienta, de que, ah, que el muñeco me tiene... Mi amor, el muñeco me dio una vida. ¿Cómo lo voy a tener yo? ¿Cómo lo voy a tener yo envidia? No sé, lo que sea, una lucha contra... No, porque como fue tan fuerte, León, la explosión de Ññeco, tú sabes que al final del día, tú le agradeces, gracias a Dios, has logrado muchas cosas por el personaje de Ññeco, pero el nombre León de Osorio, tuviste que bajarte también para construirlo. Ah, pero sabes que en verdad, para apoyarte ahí, ¿cómo se llama? Randy, Randy, Randy. Randy, está bien, tú estás muy bien, está muy bien. Pastor de las estrellas. Pastor de las estrellas. ¿Eres el que está llevando a todo mundo para allá? Sí, no, entre los dos estamos... Yo no sé qué es la... Mira, León, y hay que... Este que lo mentore... El próximo amigo estoy yo. Él lo trae para entrevistar y le dice, ahí en Camerino ve Juyi, se va. Tiene que ser ya aquí bajado. Juyi, Juyi, se va, se ve esa alma. Tengo que luchar, León. Y mire, mire para dónde, para dónde Bárbara. Sí, una recaída, una recaída. Y una recaídita. Sí. Entonces, tuve que crear, porque recuerdo que Tommy Campuzano, cuando tomó mi carrera, fue una lucha, me duró como un año peleando conmigo y visitando a mi casa. ¿Por qué? Porque yo no quería manager. Yo decía, pero este hombre loco, yo me estoy ganando ocho mil pesos por show. Oye. La época. Sí. Y yo que había comprado mi primer apartamentico a base de muñeco ya, que estaba hablando de unos buenos años atrás. Entonces, Tommy se le ocurrió que vamos, vamos, para que la recobra. Pero entonces Tommy empezó a hacer los flyers que decía Leondi y Ñeñeco. O en algunos flyers hacían Ñeñeco. Entonces, yo le dije, mira, como yo uso más personajes, para que la gente no vaya con la idea y la expectativa de que nada más va a ver a Ñeñeco, porque yo llegaba a los show, oye, el muñeco, espérate, mi amor, porque esto es por parte. Yo le dije, vamos a ponernos como apodo el papá de los muñecos. Que con la foto del muñeco está más que bien. Y yo he tenido ahora mismo el apodo de que me hubiesen dicho Ñeñeco nada más. Y no Leondi y Osoria. Por eso estoy muy agradecido con el tiempo que duré en Aquí se habla español. Que pudiste vender el tema de Leondi y Osoria y el papá de los muñecos. Claro, claro. El tiempo que yo duré ahí fue dándole a la gente otras cosas que yo sé hacer, como las caracterizaciones, poder desarrollar mi donde comunicar, poder hacer... Bailar. Bailar, que las obras de teatro, todo eso fue porque me mostré como Leondi y Osoria. Ya que tú eres un hombre completo, ¿entiendes tú que este 2024 debería estar nominado en Premio Soberano como Comediante del Año? Ay, cuidado. Te estás esperando esa nominación, Leondi. Sí la esperas. Claro, maestro. Usted se lo gana fácil, ¿eh? Sí, ya. Pa, para, para, pa. Pa, para, para. Tres horas. Pa, para, para, pa. Ay, yo te tengo una envidia, Leondi. No, te voy a... No, no, no es fácil, ¿oíste? Yo tengo epicondilitis en un brazo por estos 25 años moviendo ese muñeco. Leondi, no me barajas. No, no me barajas. Ando y haciéndolo dinámico, mi amor. Llévate de mí. Yo te vi llegar. Mira. Fue de manera bonita. Porque ahorita dicen... El titular es... No, la era de cristal, acuérdate. Sí, la era de cristal. Lo que digo es, y aprovecho antes de continuar, que el 17 de mayo tenemos nuestro espectáculo de humor El Papá de los Muñecos, el espectáculo, que es celebrando nuestros 25 años de carrera en escenario 360. El espectáculo. Y el espectáculo. O sea, que es muy diferente al show que tendremos este 1 de febrero en Chao Teatro, que usted va, da su mil pesos ahí y nosotros vamos a hacer un showcito. Güey, güey, güey. Que se llama Matamos por el Botón. Ahí está en pantalla lo de mayo y ya luego le mostramos el otro. Contestando tu pregunta. Para celebrar esos 25 años de carrera, ¿esperas esa nominación de premio soberano y llevarte la estatuilla? No. ¿Cómo que no hay ese no tan rápido, Leondi? Ah, pues ya, ahí está. Y de verdad y sonriendo. ¿Por qué entiendes tú, Leondi, tal vez desde la perspectiva de muchas personas, no has tenido las nominaciones que corresponde a una carrera tan impecable y tan versátil como la tuya? Que se ha hecho rico y ya millonario, trabajando y haciendo humor. Albert Menas. Y no lo ha nominado. Pero yo quiero que sea Leondi que me responda. Rico y millonario no diga que esto está lleno de gente. Yo debo, yo debo. Yo debo, yo debo, yo debo dinero en algunos lados. Tú estás rico. Ya Albert Menas dijo que tú eres rico. Tú estás rico. Yo, para Bárbara no me lo digas así. Fui que fue negro. Era te habla Morita. Mira, porque Dios me diga tú estás rico y yo estoy tratando de mantener la compostura. Entonces, no, lo que pasa es que yo pienso sobre las nominaciones, no solamente a los premios soberanos, sino a los reconocimientos en sí, que son cosas que tienen que salir de quien entienda que tú te lo mereces. Yo no puedo venir ni a decir ni contestar en ningún programa que yo espero ni que yo me merezco ni nada. Yo, si me invitan, pues yo voy. Si me nominan, pues muchas gracias. Y si en algún momento gano algo, pues qué bueno y lo pongo en mi casa como tiene todo el mundo en un estantico y a seguir trabajando. Pero no son mis aspiraciones. Mis aspiraciones son que cada vez que yo vaya a un lugar, dejar algo positivo, dejar risa. Y mi meta, mi meta en mi vida es dejar un legado positivo en la vida de cualquiera persona que mencione mi nombre en un futuro, especialmente mis hijos. Pero entiendes tú que uno de tus shows debería estar nominado, ni siquiera, también. No, es que yo no puedo decir eso yo. Está respetando a él, al equipo que está ahí. Si lo nominaron, lo nominaron. Exacto. Si no, va a conchalar. Yo, de hecho, yo hasta me he prohibido en los mismos tiempos de Soberano relajar o bromear con lo que sea porque, por ejemplo, yo subí un día una foto de un Soberano, no sé, que yo no fui, y subí una foto de que aquí viene una de mi casa y el titular otro día fue León de Soria se queja que no lo nominaron, que no lo invitaron, no sé. Algo así. ¿Qué pataleaste? Pataleo. Yo no soy ese. Entonces, yo lo que hago es que trato de pensar bien ahora con qué uno hace chiste para uno no estar en un titular con algo que no es lo que uno piensa. Después, que tiran la vaina a rodar, es muy difícil recogerla. Es difícil. José Mato. León, yo he escuchado cuentos. Le tengo una envidia a José Mato. ¿Por qué? El tipo está que cuando yo lo vi ahora, yo lo supe que era el cuando él se me acercó a saludarme. Te lo juro. Y eso que tú no has visto la carne que se está comiendo. Espérate, muchachos. ¡Ey! Maestro, yo he escuchado cuentos de todos los hombres de este medio. Sin embargo, de usted yo no he escuchado un cuento. Explíqueme cómo es la dinámica. Usted era discreto. No, porque yo me expliqué. Usted era discreto. Usted nunca fue inquieto. ¿O cómo era el asunto? Porque de todo el mundo, menos de León, y se ha dicho. Exactamente. Es ahí. Es ahí. No, es ahí. No, tranquilo. Tanto no me defienda. ¿Dicreto, discreto? No me defienda. No me defienda. Ahorita sale tú en Nuria también entrevistando en silueta. Bueno, Nuria, lo que pasó es que yo... No me defienda, que tú no sabes la vida de nadie. Lo que sí puedo decirle a la gente es que si no se ha escuchado nada de mí, ¿tú crees que de mí va a salir? No, de verdad. O sea, yo no te voy a decir que yo he sido un santo toda mi vida, pero yo creo que la discreción es la madre del éxito. ¿Pero se vivió, se vivió, se vivió? No, se vivió, no. El que me oye a mí hablando, mierda. No, hombre. El que me oye a mí, el que me oye a mí. Tú sabes que... Leondi, primero que nada, para nosotros es un verdadero placer tenerte acá en el programa, disfrutar de tu talento y desearte el mayor de los éxitos en esa presentación que vas a tener en Chao. Pero también te quiero hacer una pregunta muy personal con todo el respeto del mundo. Hemos visto y yo soy uno que me disfruto ver el tipo de trato y el tipo de concientización que tú has tenido para tratar el tema de tu hijo. Quiero que sepas que eres ejemplo como padre, eres un hombre tocado por Dios y que esta lucha, esta batalla bonita que tienen estos padres con hijos con la condición de autismo, tú eres un gran ejemplo y una persona que impulsa verdaderamente a que esos sean niños que se han tomado en cuenta por nuestros gobiernos, por instituciones que apoyen y le den esa ayuda que tanto se necesita. Te aplaudo y te deseo de todo corazón que Dios te siga guiando por el camino que te lleva para dar esa clase de ejemplo en nuestra sociedad de lo que tú hoy en día compartes con todos nosotros de esta condición. Así que te felicito y textura y textura y textura y textura. Y eso es importante resaltarlo el tremendo padre que también a través de las redes sociales Leondi pues se muestra para todos sus seguidores y la familia sin lugar a duda es un motor Leondi para el trabajo de nosotros en el día a día. Claro que sí Gracias Pacheco por destacar esa parte de lo que es mi vida Déjame decirte que hago eso y muchas veces lo hago con miedo por la crueldad y la poca empatía que existe hoy en día Lo hago muchas veces con miedo precisamente porque no quisiera como que se pierda eso que yo quisiera como que inyectarle a la gente Nuestra labor por ejemplo con Azul Podcast que es donde estamos trabajando Charmín John Wayne y yo es llevar el mensaje no necesariamente para que vean el podcast y tengan que chuparse a neurólogos o gente que brega con eso sino que sepan que por ejemplo yo que tengo mi vida prácticamente hecha y tengo todos estos años en esto no la paso bien muchas veces como papá de un niño con el espectro autista por ende tenemos que ser más empáticos con esa gente que está allá afuera que vive en los barrios que no tiene posibilidades con esa gente que no sabe qué hacer y ese es nuestro nuestro norte y con nuestro hijo estamos tratando de hacer un trabajo que la gente pueda ver que no es buscando ni dar lástima pero tampoco es buscando sonido sino dejarle ver a la gente que estamos haciendo creando conciencia y buscando empatía tú sabes león me quiero hacer pero no te pegues para acá se va a poner nervioso que es esto estamos hablando de empatía primero saluda caramba bárbara cuánto tiempo que bárbara que bárbara caramba abrázame como si yo todavía te gustara tú sabes que el primero que montó una foto conmigo fue león de Osorio cuando yo llegué a este país está diciendo lo importante primero que le dijo ahora ven como dicen a uno ponte ahí para que brille dijo que bonita está que no te vea ahí cerca de León que linda en el tope está no yo no creo que Jenny se ponga celosa ni molesta no 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 verdad Jenny es una mujer espectacular y muy segura ella sabe lo que tiene déjame hacerle una pregunta León mi hermano un placer para nosotros tenerte siguiendo la línea de mi hermano Pacheco que preparación merece eso de estar en tu casa con siendo padre con la paciencia que lo hace realmente me identifica mucho es un tema que me toca de una manera increíble yo soy muy joven y admiro eso de tu parte eres punto de referencia para muchos de nosotros que somos padres pero que preparación merece eso de ser un gran comediante pero dentro de tu casa ser padre o sea un domingo en la mañana te levantas eres padre pero como sales de ahí a dar un gran show un gran espectáculo luego de que se requiere cierta paciencia si así es de llamarse para tratar el tema de ¿cómo manejas tú esa dinámica de padre y artista? claro tú sabes que muchas veces a mí me pasa que mi día se desarrolla dependiendo de cómo comienza mi mañana y mi mañana comienza llevando a mi hijo autista a donde lo tengo inscrito hay días que él está con una crisis y yo a veces me contagio de eso y me tengo que parquear después que lo dejo porque uno se raja y me afecta pero he ido aprendiendo poco a poco que lo que lo que Dios dice se cumple y yo creo que él ha hecho me ha ayudado a ver que que sí que es cierto que él puede convertir mi lamento en baile por eso es que muchas veces yo me paro a bailar en el tapón la mayoría de esos videos que ustedes ven por ahí donde yo estoy bailando en el tapón es porque ese día ese día no me comenzó con el mejor de los ánimos en cuanto a mi hijo eso es la razón de mi bailar en el tapón a propósito de eso que dice de ánimo y de cosas que uno tiene que luchar día a día hago un paréntesis para mandar un saludo bien especial felicitar a mi querido amigo Irving Alberti mi hermano y mi amigo Irving Alberti y a Pepe Sierra en la obra con su obra en la obra desde el mismo vientre que yo pude ir a ver el viernes pasado señores comencé con un nudo en la garganta desde que inició hasta que terminó sigue la obra la obra pero ya está soldado o sea hago la mención y el crédito realmente agotado para verlo pero ahí se muestra muchas veces ese Leondi que está hablando él ahora mismo que acaba de tener una situación tiene que estar alegre para un público tiene que recibir otros con problemas y ayudarlos y uno con sus problemas internos también y quiero felicitar porque el tema de la salud mental ahí en esa obra desde el mismo vientre se trata muy bien es bien profesional y bueno mira esa obra se llenó este fin de semana completo ajá el fin de semana de arriba le dieron ese fin de semana también y se llenó cuando se llena le dan una función a la una de la tarde y esa también se llenó o sea que yo espero que no voy a hablar es pasivo es pasivo que había una habilitada para el lunes y la movieron para el viernes quedan pocas boletas de esa función bueno pues y la gente que si quiere ir y llama y se quedan fuera el show mío está ahora en el chavo el primero de febrero porque si están tan soldados también muy bonito todo muy bonito todo pero el mío no se me ha llenado el mío no se me ha llenado y yo trato temas de salud mental el primero de febrero préstame atención que estoy aquí sentada por algo te escucho sabes que yo creo que indiscutiblemente hay que destacar tu rol como padre y es uno de los que yo más disfruto cuando los posteas en tus redes sociales de verdad que ese corazón se me aprieta y me hace admirarte más pero sácame al hombre que te ha quitado los cuartos que te lo saques yo quiero como gineco como una cosita sácame al hombre sácame al hombre aquí estoy aquí es el hombre quiero una ññecada dame una ññecada no te pongas tú desagroso que tú sabes que tú tienes que quédate sentada quédate sentada está dañando el tiro de cámara y yo coño yo llego perece oh como estás yo bien yo sé que tu debilidad yo sé que tu debilidad mira albermena salúdeme que hay no pues como que que hay llego perece usted no ha dejado eso todavía alguien nena usted no ha dejado eso llego como te sientes bien mi hermano gloria a dios mira mira yo sé que tú eres débil con jenny qué lindo ese pecto guismol rosadita yo que estoy rosadita con todos lados a usted que le duele la barriga hoy que yo dije a usted que le duele la barriga hoy si yo dije rosadita con todos lados que llego a tu gente albermena alia castor el vestido el vestido no aquí no te digo no no yñeco yñeco cuéntame puede ser que tenga que se yo no nada mi encía rosada si el colorete te mire y el colorete está rosadito ñeñeco cuéntame cómo justamente tu padre diosoria hablaba de que había una guerra pudiera ser una guerra de egos que existía cómo tú te sientes con eso tú eres la estrella aquí qué maldita ofensa mi padre diosoria yo me parezco a esto era no 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 es muchacho y yo gracias a dios además acuérdate bárbara acuérdate bárbara que que ñeñeco le da la mitad de lo que cobra a ñeñeco ah tú estás parado tú estás rico sí yo él le da la mitad le estoy pagando la mitad ya sí me está dando 870 pesos ¿cómo que 870 pesos? ¿peso? en esta época usted no sabe que ese señor está cobrando más de 100 mil pesos por show a ese que da 900 no pero usted no sabe que ese señor está cobrando 900 más de 100 mil pesos por show gloria a dios usted no sabía eso ñeñeco oiga cuánto es cuánto que estamos cobrando por fin yo te dije a ti yo te doy mil yo te doy mil pesos ya mil pesos porque está cobrando ya dos mil quinientos no se están engañando ñeñeco él le da 500 al DJ y me dijo él no me están engañando 200 a este y él me da 800 a mí y se queda él con mil un alma de Dios ñeñeco más de 100 mil es uno de los mejores y por una hora obviamente al año eso es lo que se hace en a de 100 mil no yo no por show o sea el primero de febrero 100 mil pero ustedes pueden hablar de otra cosa no tú no te engañes conmigo de nosotros tú no te engañando no puede ser ñeñeco me cae muy bien como para que te ganes 800 y nada más no lo mire así eso es con tape o con maquite espérate ñeñeco pero espérate ñeñeco 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 tengo rato aquí luchando no ñeñeco no ñeñeco 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 ayúdano todo eso guiu imagina ahí confiñamos si que el daque rosado con todo no no espérate ñeñeco y ya yo usted va a por ese show del primero de febrero claro porque el estrella soy yo el show se llama estamos por el botón y estamos el papá de los muñecos el papá de los muñecos o sea que hay varios muñecos y también hay otro compañero tuyo tu hermano te gusta y también el viejo que quiere don chichi no pero no le digas no le digas y lo respeto ese señor le dio un tiempo con guardarlo en el mismo bulto que conmigo yo con el caco para allá el viejo con el casco para acá y ese señor no controla los exínteres no no león dice que el público va a encontrar uno va a ser traigo no espérate vine ñeñeco que el público va a encontrar en este show del primero de febrero para que el público vaya a disfrutar no lo digo de siempre no lo estamos matando aproveche si usted quiere venda venda y volenta no voy a aprovechar a la gente que vaya porque el show que vamos a hacer se llama estamos por el bóton donde vamos a estar haciendo una especie de dinámica con relación al último viaje que hice estábamos por boston como capital como dice y relajamos un poquito con eso y ñeñeco va a tener una dinámica tipo terapeuta en la página activa tengo los famosos ñeñeco ahora mismo hay un 90% de descuento un 90% aproveche yo se lo subo gratis a León y a Ñeñeco ahorita me escribe el día 30 de febrero bárbara váyase por favor que lindo cuidado jajaja 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 mira todos se van a acercar venganse venganse vengan para despedir a Ñeñeco señores vengan a todos ¿qué hay? ahora que lo vean de cerca flaco flaco está aliante ahí tú quieres no 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 dale ahí dale ahí déjame te la ganó no no déjame que darle vengo ¡eh! 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 niñeco al cual es presentadora tú le has ¡eh! 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 león de pagante de la tarima o hay una noventa de que es que en la show si lo show te paga yo no hay ni ni si o sea ahí mismo contándose ella caminó ahí ¡toma! no es de lo que tiene que estar cuando le están pagando que no ese dinero que él le dijo yo siento que ustedes quieren hacer un daño al jefe no y siento que hay un dinero aprovechen ya que está esta cámara bien cerca y mostrar nuestra mercancía de soy mono RD ¡eh! ¡oh! ¡oh! ¡hoy niñeco pasquichar tiene usted ya sí 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 si tiene crío no ¿no? ¡eh! ¡eh! te sacará ahí ¿no? ¡eh! espérate aprovechar y mostrar en esta mercancía este soy yo niñeco si en uno de nuestros tenemos gorras tenemos tasas y estamos ahí gracias porque está mundial está famoso ahora en esta semana solamente tendrán que ir al link de la biografía de león de osoria en instagram y va a encontrar ahí todo lo que tiene que ver yo tengo lo mío por favor usted mismo invita a todo el público al show que usted tiene entonces ya con león y con los demás compañeros por favor pero no la cámara está aquí mire ya de la bárbara bueno maestro oiga esto amor como el nuestro no hay dos en la vida enamoró el hombre hornas que te busquen hornas que se escondan tú vies conmigo toditas las noches pero estás callada sin ningún retroche por eso te quiero por eso te adoro eres en mi vida hay todo mi tesoro a veces regreso borracho de angustia pero estás dormida no sientes caricias te agrazo a tu pecho cuidado cuidado vengo algo contigo cuidado luego despierto termínalo ahí termínalo ahí tú no estás conmigo arriba 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 sale que arriba solo estás cuidado pausa el próximo primero de febrero estaremos en Chao Café Teatro con nuestro show Tango Colbóton y también estaremos en un espectáculo de humor que se llama Asimino El Pajá de los Muñecos en escenario 360 boletas en UEFA Tickets UEFA Tickets ¿Dónde? 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 en UEFA Tickets y allá nos vemos ¿y ahora? solo está mi almohada Álvaro fuerte el aplauso gracias cuidado 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 Ñññeco espérate un árbitro en guiria espérate un mes y no vamos Ññeñeco cuidado Ññeñeco Ññeñeco más lo vendo mucho más Ññeñeco léñeco 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 léñeco